Migliore, Pablo, porque sé que te tenés que ir inmediatamente. ¿No te creían que estabas lesionado? No, sé cómo tengo la rodilla. Lamentablemente, no sé, ahora me hace un estudio. Me viene molestando hace bastante. Creo que es un pellizco o algo, me dijo el médico. Algo de menisco, así que... Ahora hay que hacerlo tratar. ¿Está bien este resultado? Mira, en la situación en la que estamos, nosotros lo tomamos como positivo porque venimos de perder contra un rival que, vos fijate, juega la pelota por abajo. Juego en una cancha que da para jugar, la verdad. Y bueno, nada, tenemos que aprender a cuidar nuestros resultados. ¿Estos son los puntos que sirven al final? Sí, la mayoría de los equipos calculan que con River pueden llegar a tener un resultado negativo, así que el nuestro no fue malo. ¿Te gusta jugar en esta cancha? Sí, me encanta. Gracias. De nada. Migliore. A ver.